3, 2, 1, tiempo No te pienso contestar a Laurín Y de coña son allí Porque por eso viene aquí Porque no os odiáis tanto No te odio, en verdad te quiero Pero te quiero por la altura de mis huevos Por ahí te quiero Y si fuesen más raperos, también, por ello ¿Por qué recorres a una rima sexual? Porque te veo y me dan ganas de... Nah, olvídate ya Lo mío es freestyle art Por eso en las preguntas no te me puede igualar ¿Te gustan las batallas de Lord T? Sí, sí, pero las de chato me hacen reír Así va a ser, en fin, ¿qué les vamos a decir? Me gustan todas las batallas en las que sí hay afrí Última, ¿qué opinas del rap? ¿Del rap? Bien ¿De los batalleros de ODI? Pues no Porque el rap hace tiempo que se jodió Desde que se pone votos a los patrones Tiempo Segunda fuente ¿Con qué arma irías a cazar? Pues la verdad que con matar con mis manos me gusta más Así veo sufrir a un animal Y así se siente mejor la muerte y me gusta más ¿Quieres matar animales rápido? Depende, contigo lo harías en un ábaco Te despellejaría vivo Pero después la carne no habría que aprovecharlo ¿Sería vegano para no matar animales? Pues no es la verdad porque me gustan mucho Pero que habría que cuidar la dieta un poco Así no mueren todos Y así hacemos en la tierra un grupo ¿Dieta? ¿Acaso odias a los gordos? No odio a los gordos pero prefiero estar delgado Hay que normalizar que tener un cuerpo que no sea gordo Así es más sano Es sano pero te gusta comer Pues claro pero me siento bien Iba al gimnasio para coger kilos Pesaba 80 pero mi objetivo algún día era llegar a 100 Vas al gimnasio porque pagas y no se ve Voy al gimnasio porque me gusta Y después está el fuente que esprinta Tu huevo sufre en un encogimiento Porque ahora te he dejado en cinta ¡Tiempo! ¡Tiro gente! Te la damos en 3, 2, 1 Así van las cosas Estamos en la clasificatoria El fuente si se clasifica es de potra Hemos hecho juegos de preguntas y respuestas La mejor respuesta es responder con otras Yo no respondo, yo me callo y asiento Que se piense el que pregunta la respuesta que pienso Así es como tiene que ser Porque dar mi opinión es un compenso Pero bueno, hay que compensar con jurados buenos Porque que antes había ganado el valero Lo sabe el parque entero Otra cosa es que el jurado tenga huevos Que tenga huevos el valero Y me lo diga él a la cara y no lo haga su compañero No te encojas de hombro Porque sabes perfectamente que lo que digo puedo El valero te lo diría con actitud Pero la oportunidad se la has quitado tú Simplemente es eso El fuente no llega viejo, no llega la senestú Que se le tú, ni que nada Loco, tú no puedes, vaya cagada Un guerrero que viene con otra espada Eso es porque le suda la mano a su camarada Yo traigo una espada que brilla con doble filo para cortar a la fila Y el fuente lleva su escudo que es la mascarilla A diferencia de ti yo no le tengo miedo a la vida Porque es un escudo Porque contra tu espada paro porque es duro Llevo un escudo y no me falta una espada para poder romperte el culo ¡Tiempo! ¡Cuidado gente! ¡Gol! 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 ¡Gol!